Los aficionados franceses y portugueses calientan ya motores antes de la gran final de la Eurocopa que enfrentará sus selecciones en París. Francia tratará este domingo de proclamarse por tercera vez campeona de Europa mientras que los portugueses esperan conseguir su primer título y borrar así el amargo sabor de 2004 cuando perdieron la final contra Grecia en territorio luso. Sin embargo, para eso Portugal deberá primero conseguir imponerse al influjo del Estadio de Francia un escenario que no puede traer mejores recuerdos para el fútbol galo. Fue allí donde hace 18 años la selección gala consiguió su hasta ahora único campeonato del mundo liderada por un genial Zinedine Zidane. Para tratar de evitar la fiesta del equipo anfitrión, Portugal cuenta con su estrella Cristiano Ronaldo quien tras protagonizar un inicio dubitativo parece haber encontrado su mejor versión justo cuando llega el partido decisivo. Así lo demuestra su actuación en la semifinal contra Gales en la que se alzó como el líder absoluto de su selección al anotar el primer gol y dar la asistencia para el segundo.